¿Dónde y cuándo naciste? Nací el 19 de enero de 1993 en el correcimiento de Angúm, la ciudad de Guanajuato. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano, perdón. ¿Cómo se llama? Se llama Cristian y tiene 25 años. ¿Dónde estudiaste? Estudié en el Oxford International School, mi primaria y secundaria. Estudié mis primeras carreras de universidad en Penn State University, después en Florida State. Y después regresé a Panamá a vivir y estudiar Derecho en la UMA. Y estudié mi maestría en Dirección de Proyectos en la Universidad de Adenk, también en Panamá. Ok. ¿Qué libro estás leyendo por estos días? Estoy leyendo tres libros, Promise Land de Barack Obama, una cita contigo misma de una autora panameña que se llama Mariterelli, autora y psicóloga panameña. Y estoy leyendo un libro que se llama El Sutil Arte de que todo te va con carajos. Que tiene un nombre más fuerte en inglés. Pero bueno, es básicamente un libro para desarrollar inteligencia emocional ante las adversidades que sabemos que trae la carrera que elegí y el camino que elegí. Y bueno, mantener un enfoque aún cuando otras personas intenten mermear el proceso. O sea que estás como en una mezcla leyendo temas políticos, con psicología, emociones. Sí, yo tiendo a leer lo que me hace sentido en el momento. Soy una persona que lee bastante rápido. O sea que a medida que va cambiando mi entorno, también va cambiando mi interés en leer. Busco algo que me anime, busco algo que me dé energía. No tiendo a leer cosas ni que me pongan triste. O sea, no veo películas tampoco que me hagan triste porque al final siento que eso tiene como un impacto directo en tus emociones. Y ahorita yo necesito algo que me llene de energía, que me llene de positivismo, que me llene de esperanza, de lo que viene en el camino. Así que asimismo eso es lo que leo, asimismo eso es lo que veo en televisión, películas que veo, todo va girando en cómo me quiero sentir. ¿Recomienda una serie? Bueno, las mismas tres que recomendé para la parte pues legal de mi vida. Soy abogada penalista de profesión. Me encanta Suits, está girado, o sea, gira alrededor de mucha comedia romántica y no es tan real a la profesión, pero creo que es como el Grey's Anatomy de la abogacía. Y me encanta algo que es una serie que empodera mucho a la mujer en política, Madame President, me encanta. También hay mucha ficción, pero siento que empodera mucho el rol de la mujer en política. Y bueno, mi comedia romántica favorita desde muy chiquita es Gilmore Road, que la he visto, por cierto, la he visto 12 veces. ¡Guau! ¿Cuál es tu principal miedo? Mi principal miedo es la pérdida de conciencia de nosotros los ciudadanos. Pérdida de conciencia de lo que está pasando con el país, de la corrupción, de la dependencia política, del daño ambiental que le estamos haciendo al país, del carácter social, de nuestra responsabilidad de ayudar a los demás, de apoyarnos como personas, que nos volvamos tan egoístas que se nos olvida que nosotros vinimos a este mundo para compartir la pérdida de conciencia en un ser divino, en un Dios o en algo que... en un ser que nos mira y que sabe que tenemos una responsabilidad de compartir con los demás. Sí, esa pérdida de conciencia que podamos tener la próxima generación. ¿Qué te hace feliz? Me hace feliz estar tranquila, me hace feliz estar en paz, pero me hace muy feliz también compartir y ayudar a las personas que quiero, compartir en un entorno sano con personas que están ahí para mí, de la misma manera que yo estoy ahí para ellos. Me hace feliz las pequeñas cosas de la vida, yo no necesito grandes lujos para ser feliz las pequeñas cosas de la vida. ¿Practicas alguna religión? Soy católica de religión, me bauticé y me confirmé como católica, pero sí considero que tengo una relación muy íntima con Dios, me considero más una persona espiritual que una persona religiosa. O sea, he visto personas muy devotas a la religión católica y yo no soy eso, sin embargo Dios es la brújula en todo lo que hago en la vida. ¿Qué piensas del matrimonio igualitario? Yo creo en la creación de la figura de la unión civil entre personas del mismo sexo, creo que la palabra matrimonio igualitario ha causado más caos con este tema del que se debería. Creo en una figura jurídica que regule las personas que se unen del mismo sexo, sin embargo pienso que la palabra matrimonio ha confundido mucho a la población porque es el mismo nombre que se usa de manera eclesiástica, que se usa de manera jurídica y no debería ser así, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Exacto, te entiendo. ¿Qué piensas del aborto? Yo estoy de acuerdo con la legislación panameña en temas de aborto, sí creo que debería ser permitido en temas de incesto, que es un tema no hablado en este país, pero es muy común, sobre todo en los pueblos indígenas. Estoy de acuerdo que puedan suceder en caso de violación, sobre todo en niñas y en menores de edad. Por eso, estoy de acuerdo con las regulaciones a como están ahorita mismo en el país. ¿Y de la eutanasia? Totalmente de acuerdo con la eutanasia. ¿Legalización de la marihuana? Para carácter médico estoy de acuerdo, siempre y cuando sea regulado y no monopolizado como se intentó hacer en una ocasión en la Asamblea Nacional.